El empuje y darle gracias por el compromiso de empujar estas máquinas, estas unidades. Volvela a repotenciar con la ayuda del señor presidente. Bueno, en nombre de la chinita, vamos a hacer esto por el Zulia. Zulia ha sido muy golpeado por el tema eléctrico. El presidente Nicolás Maduro se ha comprometido con la fuerza trabajadora, con los recursos, para ir recuperando progresivamente este complejo. Bueno, qué bueno. Y si Dios y la chinita, nos permiten los recursos que lleguen el año que viene, bueno, podemos comenzar los trabajos de la unidad número 3, que es la unidad combinada. Y bueno, lo que podamos hacer en Rambol Laguna, de esa vieja planta, ver lo que podamos recuperar ahí en la 14 y en la 17, y las dos plantas que nos faltan en Rambol Laguna para llegar a 100. Con eso, y con lo que mandemos de Guri, nos queda el Zulia. Pepección cumplida. Pepita, como dicen por ahí. Cristo, Dios lo bendiga. Amén, pues. Dios lo bendiga. Vamos para adelante, compañero. Aquí seguimos. Gracias, Zulia. Cuente con nosotros. Cuente con nosotros.